Bueno, buenos días. En este segundo panel del día vamos a hacer una revisión de la problemática de la seguridad hídrica en España, en Latinoamérica y los instrumentos de política pública después de esta revisión que nos pueden ayudar tanto a la región como a España. Entraremos en esa discusión un poco buscando los paralelismos entre la situación en la región de América Latina y en la región de España. ¿Qué instrumentos de política pública nos pueden ayudar a conseguir esta seguridad hídrica? Tenemos en el panel a Gladys Villarreal, directora, como bien decía Carla, directora de Cuencas de Panamá, responsable, por lo tanto, de la gestión de recursos hídricos en el país. Ramiro Aurín, el director del Observatorio de Servicios Urbanos, entre otros muchos sombreros que tiene, con experiencia en Latinoamérica, en el sector privado, público, etc. Rita Chesti, que es la directora de la práctica global de agua en Latinoamérica, responsable para Latinoamérica. Y Carlos Mario Gómez, que es profesor de la Universidad de Alcalá de Economía, colaborador del Instituto Magileño de Estudios Avanzados también, en temas de, sobre todo, la utilización de los instrumentos económicos para la gestión del agua, con bastantes publicaciones sobre este tema. Me gustaría empezar por Rita, para comenzar por una visión global y me gustaría que nos hicieras una evaluación o cuál es la visión tuya y del Banco Mundial sobre los problemas de la seguridad o los retos para la seguridad hídrica de la región de América Latina. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Y antes que todo, solamente para corregir, no soy la directora de la práctica global, pero la gerente de la práctica global responsable por Latinoamérica, especialmente América del Sur, México y el Caribe. Para mí, y también, Víctor, quisiera agradecer realmente esta invitación. Es la primera vez que participo en estos diálogos del agua y me parece una cosa fascinante, dado que permite compartir experiencias de todos los países y también de un país tan avanzado que es España, que para nosotros, para la región latinoamericana, sobre todo es un referente en donde los países deberían de avanzar en lo que es la gestión integrada. Para responder a tu pregunta, quisiera solamente hacer, yo creo que en las sesiones anteriores, los expositores y panelistas se han referido a mucho la problemática que vivimos en la región. Y solamente, tal vez, mi intervención va a ser para resumir cuáles son los problemas que nosotros vemos. La región, lo dijeron anteriormente, si lo vemos de una forma general, tiene suficiente disponibilidad el recurso hídrico. Pero es un recurso hídrico que si lo vemos a nivel país o a nivel de región específica, bueno, vemos ahí el imbalance entre lo que es la oferta y la demanda. Es un recurso que está siendo contaminado por diferentes fuentes, tanto industriales, mineras, y también la falta de tratamiento de las aguas residuales, como lo dijo el último expositor. Tenemos bajos niveles de tratamiento y eso pues está en prejuicio del recurso hídrico que es tan importante para el desarrollo socioeconómico de la región. Y no solo es eso. En los países ha habido mucho, mucho avance en sentar marcos legales e institucionales para promover una gestión integral del recurso hídrico, pero lo que sí vemos es que en muchos casos, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, no se ha ido más allá del discurso. Me parece a mí que falta un poco esa voluntad política, es como se dijo anteriormente, el agua atraviesa muchos sectores, las respuestas a los problemas van más allá del sector hídrico, es algo que tiene impacto directo en lo que es la energía, la agricultura, creación de empleo. Entonces, han habido muchos esfuerzos, pero hay mucho más para hacer. Y desde la perspectiva del banco, bueno, nosotros apoyamos a nuestros países no solamente en darles inversiones, como se dijo anteriormente también, hay muchas necesidades de inversión, pero a la misma vez también de buscar una hoja de ruta, dónde es que deberíamos ir para realmente promover esa gestión integrada y así asegurar, poder lograr esa seguridad hídrica, que es lo que todos estamos pensando y queremos para nuestros países. Para nosotros es preocupante porque si ahora, a nivel general, no vemos que ha impactado drásticamente en el avance económico, la reducción de la pobreza, sí lo vemos en ciertas zonas ya, de que esto se está llevando a cabo. Yo soy peruana y veo que los eventos del niño de este año en Perú afectaron los polos, digamos, económicos, los centros económicos de la región. Lima estuvo impactada y por muchos días, bueno, la población se quedó sin agua, pero también todos los centros de desarrollo económico de la costa se fueron afectados por los impactos de riesgo asociados al agua. Así que, si realmente los países no avanzan en sentar las bases de lo que es una seguridad hídrica, dependiendo de cómo se defina también, vamos a ver esta problemática más ligada. Sí, un tema muy importante en este concepto de seguridad hídrica, la cuestión de la gestión de los extremos y los impactos que generan en los países, en la economía, en el PIB, estos extremos, tanto las sequías, a los que en España estamos acostumbrados a sobrevivir, como la que tenemos o la que comienza en la actualidad, pero también los excesos, como el que comentaba Rita, en Perú, con el niño, sobre todo en Perú este año. Volviendo al tema de la seguridad hídrica, Carlos Mario, me gustaría un poco también tu visión, también como economista, como cuáles son los retos para la seguridad hídrica, tu visión de Latinoamérica, porque tú eres latinoamericano y casi también español, podemos decirlo por los tiempos que ya has pasado viviendo y trabajando aquí en España. Pero ahora me gustaría ver tu visión desde acá, de Latinoamérica, y como economista y de los instrumentos económicos para la gestión del agua. ¿Cómo ves ese medio ambiente en América Latina? ¿Qué está pasando y cuáles son los retos que hay hacia adelante? Bien, muchas gracias en primer lugar por la invitación a compartir con vosotros estas reflexiones. Sí, efectivamente, el tema de la seguridad hídrica es el tema central. Yo creo que podríamos discutirlo mucho, pero yo voy a darlo, por supuesto, de que el tema de la seguridad hídrica es el que permite definir un objetivo estratégico que tiene que ver con el bienestar de las personas, con la sostenibilidad, con el progreso económico y que permite articular las discusiones sobre el agua y poner en valor también el agua como un recurso económico. A mí me gustaría simplemente pensar con algunas ideas básicas sobre cuál es, a mi modo de ver, una característica fundamental que diferencie el reto de la seguridad hídrica en América Latina de ese mismo reto en otros contextos como Europa. En primer lugar, el agua es un recurso estratégico para la economía y se debe poner en valor para el desarrollo económico. Es fundamental para la vida de las personas y eso ya significa algo que, desde el punto de vista económico, muy importante que esté en la base de los objetivos del milenio. Cuando un país no puede ofrecer a las personas el acceso a servicios mínimos de agua potable y saneamiento, esas regiones están condenadas a la pobreza. El agua es un elemento importante que mete sociedades, grupos, lo vemos todavía en zonas rurales de América Latina, en una trampa de pobreza que tiene que romperse. Pero conseguir esos objetivos del milenio, conseguir ese acceso, es solamente una condición para romper esa trampa de pobreza y para abrir oportunidades. Y ahí aparece la otra dimensión del agua. El agua es un elemento esencial para el funcionamiento de una gran cantidad de actividades económicas que son las que cobran protagonismo una vez que hablamos de economías emergentes, de transición o de desarrollo intermedio. En la agricultura, en la energía, en el turismo, ya se ha mencionado varias veces, y en todos esos usos existen contradicciones y dilemas que nos obligan a tornarlos al tiempo. Por lo tanto, el nexo agua-energía-ciudades-cambio climático es un tema importante para la gestión y que la forma como gestionemos ese nexo será definitiva en el desarrollo económico, en el desarrollo de todas esas actividades. Pero es que, además, en tercer lugar, el agua también es fundamental para el mantenimiento de los ecosistemas que nos prestan los servicios del agua que son necesarios para las personas y para la economía. Históricamente, estos problemas, los países que ahora son desarrollados, los han ido resolviendo a medida que han ido apareciendo en la agenda. El tema del acceso al agua potable, al saneamiento, es un tema del siglo XIX, prácticamente en las sociedades industriales europeas. Tuvo una relación clarísima con la mejora de las sanitarias, con los beneficios de la revolución industrial, con los procesos de urbanización. Y se pudo plantear después el tema del desarrollo económico. Y los temas de la sostenibilidad se plantearon al final. Es decir, hubo al menos distintas culturas, o parece haber habido distintas culturas, distintos marcos institucionales, distintos problemas en distintas fases del desarrollo. La característica de América Latina, a mi modo de ver, como puede estar ocurriendo en China y en otros, es que los tres problemas se agolpan en uno solo. En el siglo XXI tenemos que completar los objetivos del milenio. Tenemos que aprovechar las ventajas comparativas de la región, que son indudables y muy importantes en el sector agrícola, en el sector energético. Se espera que la región sume más de 5 millones de hectáreas a la producción agrícola, que la producción hidroeléctrica aumente en un 50%, y todo eso en un contexto de una vulnerabilidad importante al cambio climático, que depende en mucho, que el impacto que tenga el cambio climático en América Latina va a depender en mucho de la forma como se gestiona el territorio. Es decir, el aporte de las cuencas hidrográficas depende de los usos del suelo en las zonas de montaña, en los Andes, por ejemplo, que puede tener unas afecciones impresionantes con el desarrollo de la agricultura, en la urbanización, en la sedimentación, en todas estas cosas. Y, por lo tanto, hay que tener en cuenta todos esos elementos al tiempo, lo cual no es fácil, porque anticipar los problemas que no están en la agenda política no es sencillo. Pero, por poner un ejemplo, podríamos poner muchos, el desarrollo del regadío, que es una posibilidad importante, y el crear infraestructuras de riego en zonas que pueden estar amenazadas por una variabilidad muy importante de la oferta hídrica, que es darle garantía a las inversiones en un sector estratégico en América Latina, con los incentivos que hay en la actualidad con un agua abundante, nos podría llevar a desarrollar sistemas extensivos de riego, por ejemplo, que utilicen muchos fertilizantes, que no usen el agua de una manera eficiente, y ahora no nos importa mucho el agua subterránea, pero probablemente dentro de unos años el agua subterránea va a ser muy importante, y corremos el riesgo de encontrarnos con fuentes de agua contaminadas, etc. Es decir, tener en cuenta esas tres dimensiones son muy importantes para conseguir los tres objetivos básicos de desarrollo, que ya están compactados en uno solo. Romper las trampas de pobreza, permitir la transición económica y asegurar esos beneficios del progreso en el largo plazo. ¿Los instrumentos económicos para qué sirven? Nosotros llevamos muchos años insistiendo en eso. Los instrumentos económicos no pueden interpretarse como un fin en sí mismo. No hay un precio correcto del agua. El objetivo no debe ser tener mercados competitivos que funcionen. Los instrumentos económicos, siendo el agua un bien con tantas dimensiones, siendo un bien tan complejo que necesita gobierno y acción colectiva, esos instrumentos están para ayudar a la sociedad a conseguir los objetivos colectivos de la gestión del agua. Por lo tanto, el agua debe ser, la seguridad hídrica significa también que las personas tengan acceso a un agua en unas condiciones que la puedan pagar, que sean asumibles, como derecho básico, etc. Por lo tanto, la discusión sobre el precio no puede estar relacionada con el coste de la provisión del servicio, pero a otros determinados niveles sí. Y, además, el objetivo no es la financiación del sector solamente. Es muy importante que el sector sea sostenible financieramente. Pero también que haya incentivos para la eficiencia en el uso, para convencer a las personas de sumarse a un acuerdo, para conservar colectivamente los ecosistemas. Los sistemas de pagos por servicios ambientales son probablemente la mejor lección que puede dar América Latina al resto de los temas del agua. Y no son más que sistemas que sirven para llegar a un acuerdo en la conservación de un recurso natural y el pago por servicios ambientales es solamente una forma de distribuir los beneficios que conseguimos entre todos. Es decir, el instrumento económico es algo que sirve al bien común. Y esa es la idea fundamental en la que yo creo que los instrumentos económicos pueden servir a esos objetivos de desarrollo. Muchas gracias, Carlos Mario. Aparte de los instrumentos económicos, has puesto en la agenda el hecho de que la gestión del agua tiene un objetivo mucho más allá que la propia gestión del agua, que es la propia gestión del desarrollo económico y social de los países. Y ese es el marco en el que nosotros estamos tratando de llevar este evento de hoy. ¿Por qué es necesario un pacto para la gestión del agua? Es necesario porque el agua es fundamental para el desarrollo económico y social de los países. Es un bien estratégico que debe ser considerado al más alto nivel de los estados. Y en eso es la discusión en la que estamos. Y luego volveremos un poco más tarde a ese tema. Quisiera seguir por Gladys, Villarreal. Panamá es un país especial en cuanto al agua, un país que tiene abundancia de agua, con algunos déficits en cuanto a la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento, pero el agua es fundamentalmente importante, estratégica para el desarrollo económico y social del país desde el punto de vista que es necesario para la gestión del canal, que es el asset más importante de Panamá. Me gustaría saber cómo ven ustedes este tema que estamos avanzando de seguridad hídrica. Panamá creó la CONAGUA hace poco precisamente con un objetivo de alcanzar la seguridad hídrica en el país. Quisiera que nos contases un poco cómo es el escenario en Panamá y qué están haciendo ustedes para avanzar en este tema de seguridad hídrica. Ok, gracias Víctor y público presente. Claro, para hacerle nada más un antecedente de cómo llegamos a un plan de seguridad hídrica que ya está empezando a caminar, esto nos llevó a una tarea el año pasado, 2015 y 2016, de bajar a las comunidades, a las provincias, donde queríamos escucharles sus necesidades con relación al agua, si tenían acceso al agua potable, al agua que todos conocemos es un agua primordial para uso doméstico y en segundo lugar para el uso agrícola. O sea, el uso agrícola para aquellos agricultores de subsistencia, igual para aquellos pecuarios de subsistencia en que nosotros le estamos dando ese valor, garantizarle esa agua. Sin embargo, entre las 12 consultas a nivel nacional, nació el Plan Nacional de Seguridad Hídrica, que ya tenemos un año cumplido, donde había un tema muy común a nivel nacional que fue el garantizar el 100% de agua potable a todas las comunidades y saneamiento, que es otro tema importante en la seguridad hídrica. Es cierto de que tenemos establecido un Consejo Nacional del Agua, que podríamos decir que hace 10 años queríamos lograr establecer esa gobernanza del agua en Panamá. Sin embargo, en este gobierno se logró, no fue fácil establecer este Consejo Nacional del Agua, donde se integraron todas las instituciones relacionadas al agua. Por ejemplo, está el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que ellos tienen programas de estados con sistemas de riego para los productores de agrícolas. Y el Ministerio de Salud, que también tiene otro rol importante para las juntas administradoras, hacerles llegar esa agua necesaria. Teníamos también el Instituto de Acuaductos Alcantarillados, que está como una entidad para proveer a nivel nacional agua potable. Sin embargo, también tenemos la cooperación de la Autoridad del Canal, que también el agua que se le da el uso, que es para el esclusaje, y también tiene una parte importante de darle agua a la gran población de la ciudad de Panamá. Sin embargo, a un año de esta conformación de estas instituciones, existen planes y programas de cada una de ellas, que el gobierno está comprometido 100% de poder cumplir estas metas al 2019. Pero se quiere con este plan de seguridad hídrica que no sea hasta el 2019, sino hasta el 2050. Muchas gracias, Gladys. Ramiro, como espectador y privilegiado y actor también en América Latina, tú has trabajado en varios países de América Latina, en España, por supuesto. También diriges o eres coeditor de la revista Ribagua, una revista de agua para Iberoamérica. Me gustaría un poco tener tu visión desde esta plataforma en la que has venido trabajando en los últimos años. ¿Cómo ves a América Latina? ¿Cuál ves que son los retos para la región? Y haciendo una comparativa con los retos que tiene España. Mira, pensaba antes viendo, sobre todo, una de las muy interesantes gráficas que enseñaba Aziza, que comentaba, como en las ciudades europeas, también las americanas, yo creo que las americanas, norteamericanas, perdón, hay algún grado de complejidad adicional, pero bueno, con el tamaño, al incrementarse el tamaño de la urbanización de una ciudad, aumentaba la productividad y no ocurría así en Latinoamérica. A riesgo de parecer, Fatou, me parece evidente el porqué. Porque mientras que en las ciudades europeas, cuando una ciudad crece, lo que crece es la urbanización, cuando una ciudad crece en Latinoamérica, lo que crece es la aglomeración. Hay una parte de la ciudad que puede crecer también la urbanización, una parte relativamente rica, donde la ciudad crece al estilo europeo, para entendernos, con un añadido de servicios que permite la implantación, bueno, pues perfectamente estándar de la civilización urbana en la que vivimos globalmente, pero hay otra parte en que eso no ocurre así. O sea, el análisis de la complejidad específica de Latinoamérica me parece fundamental para avanzar en varios sentidos. Oír del narcisismo de intentar aplicar el modelo óptimo. El modelo óptimo funciona con poblaciones homogéneas. Esas ciudades, ya no hablaré de mi querido México, con 20 millones de habitantes, que son varias ciudades en una, pero con poblaciones que no tienen nada que ver entre ellos, y son todos mexicanos, son todos mexicanos, y no tienen nada que ver. La desagregación conceptual, desde el punto de vista antropológico, permítanme la expresión, en muchas de esas ciudades, es descomunal. Se trasladan por necesidades, desde luego, iniciando por las necesidades de agua y saneamiento, a las ciudades, que es un entorno enormemente hostil para ellos, no pertenecen en absoluto, no pertenecen. En realidad, cualquier esfuerzo que hiciéramos para mantener las poblaciones en sus lugares de origen como fase transitoria, no porque tengan que estar ahí permanentemente, pero necesitan, en general, de excepción de algunas personas, familias, etcétera, que consiguen procesos de adaptación, bueno, que están trufados de historias personales, resulta que no pertenecen en absoluto. Se convierten, tienes una aglomeración pegada a lo que es la ciudad urbanizada, por ejemplo, de cinco millones de habitantes, en un territorio sin urbanizar, donde a posteriori, ni teniendo el dinero, imaginemos que de golpe a la CAF le tocara la lotería y pudiera permitirse el lujo de esa ciudad, regalarle el qué dinero. ¿Cómo haces todos los servicios en un lugar donde hay cinco millones de personas pegados con una densidad extraordinaria, con unas casas, con una habitación, digamos, que no responde ni al mínimo estándar? Yo recuerdo en México, justamente, no hace muchos años, porque eso está cambiando, esa percepción yo creo que la estamos cambiando entre todos o está cambiando en nosotros esa percepción, un médico, una persona estupenda de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, yo defendía la implantación en lugares indígenas y en lugares muy rurales, que son muchos, que son millones de personas en Latinoamérica, una adaptación transitoria, unos métodos más autónomos, que no tuviéramos que hacer una ingeniería absurda, muy difícil de mantener, desde el punto de vista operativo, no ya económico, para llegar hasta ellos, una autonomía en los servicios de saneamiento. Evidentemente, eso no cumplían los estándares, no cumplen los estándares de la OMS. Pero, claro, mucho menos lo cumple en la situación actual, que es o mentir o ser un narcisista de pensar que eso va a ocurrir en el corto plazo, que lo vamos a revertir. No lo vamos a revertir si el objetivo es alcanzar un estándar de urbanización del primer mundo. Pero el primer mundo de esos propios países, el centro de Bogotá, es una ciudad fantástica, mejor que Madrid o que Barcelona. En los dos millones del medio de Bogotá, es una ciudad maravillosa. Te vas alejando y en un momento en que realidad no es una ciudad, es una aglomeración de personas. Ya no es una ciudad en el sentido en que lo entendemos aquí. Lo mismo podríamos decir de México y sus cuatro o cinco barrios centrales. Son maravillosos, pero de Champions League, si me permiten la expresión, a la que nos vamos alejando. De golpe eso deja de ser una ciudad y pasa a ser una aglomeración de personas en condiciones que se podría parecer a un campo de refugiados si no fuera porque tienen permiso y libertad de movimiento dentro de un orden. Por lo tanto, lo primero es esa asunción de la realidad, de la complejidad latinoamericana. Hay que sumergirse en ella para poder ofrecer soluciones. A mí deja Víctor que diga que estos diálogos permiten visualizar un poco una cosa que está haciendo la CAF que me parece muy interesante como instrumento de financiación multilateral. Hay otros, la CAF es importante, pero hay otros. Quizá tiene una singularidad, me parece muy interesante, que es que yo sé, porque conozco a los actores, que está en el foco la necesidad de la innovación técnica, pero también la de la innovación en la gobernanza y también el conocimiento del terreno de forma muy exhaustiva. Y me parece fundamental, porque el dinero que tengamos para financiar, que siempre va a ser escaso, siempre va a ser escaso en el caso del agua, necesita comprender que el paradigma ha cambiado. Por lo menos, en realidad, nunca fue el que creímos. Nunca fue. El paradigma que creímos siempre estuvo equivocado, pero ahora estamos dándonos cuenta de eso. Desde la década del agua y la instalación del monitoreo como una sistemática, nos hemos encontrado con las fotos, las fotos de la realidad, que ya eran preexistentes. Y eso nos está permitiendo entender que, sin comprender la complejidad en el grado extremo, no vamos a avanzar. Por eso, bueno, es muy complejo. Yo creo que pasa, en las grandes ciudades, pasa por un concepto de replanificación muy complejo, que es ir ganando terreno, haciendo cambios de poblaciones de forma pequeña, humildemente, pero sistemáticamente y de forma inexorable, reubicarlos en lugares realmente urbanizados, donde se pueda abrir. Yo, de golpe, pensaba en Haití, y no se me ocurre cómo de golpe vas a abrir la ciudad de Puerto Príncipe en la parte alta y tal para introducir ahí el saneamiento. El saneamiento no se me ocurre. Pero el saneamiento, como ya sabemos todos, es mucho más complejo, porque es mucho más, ocupa mucho más volumen, es mucho más infraestructuralmente, mucho más difícil, ¿no? Mucho más difícil. Bueno, yo diría que ese sería el primer planteamiento. Uno, tenemos que descubrir, yo creo que lo estamos descubriendo, la realidad real, y permítame la redundancia, de Latinoamérica, de los diversos planos enormemente distintos que conviven de urbanización, de ocupación del territorio y de población, poblaciones que hay que tratar de forma distintas radicalmente, y hay que asumir que eso, sin que eso tenga ningún prejuicio respecto de las comunidades. Es al revés, les vamos a proporcionar menos infelicidad, si nos permite, para no utilizar la palabra en positivo, que de la otra manera. Gracias, Ramiro. Sí, efectivamente, el tema urbano, el tema periurbano, el tema de las áreas informales, es un tema muy importante en América Latina, como se dijo antes y varias veces ha mencionado, la característica urbana de América Latina hace que este drama sea aún más importante en la región, y la necesidad urgente de encontrar las formas de dar solución e incluir a estas partes de la ciudad, a estas poblaciones, a, digamos, entre comillas, la población normal de la ciudad. Estándar de la ciudad. Bueno, vamos a seguir una mecánica, voy a hacer un segundo round de preguntas al panel, y finalmente me gustaría dejar unos 10-15 minutos al final, también, para tener algunas preguntas del público. Lo digo por si quieren ir pensando, preparando alguna pregunta durante este tiempo que estemos contestando al segundo round de preguntas. Quisiera comenzar también el segundo round con Rita. El Banco Mundial, por supuesto, ha estado trabajando con todos los países de la región, ha estado inmerso en el apoyo a la reestructuración de los sectores en los países, ha estado apoyando las creaciones de las agencias nacionales de agua en Perú, en Brasil. Bueno, me gustaría que me contaras un poco en el marco de lo que estamos hablando en este evento, en este taller, sobre los pactos del agua, cómo llegar a un consenso nacional para que el agua sea gestionada de la forma adecuada y que tenga el impacto en el desarrollo económico y social de los países. Entonces, ¿cuál de las experiencias en las que tú has trabajado, conoces del Banco Mundial, crees que han sido más exitosas o que a ti te gustaría resaltar en este contexto en América Latina? Claro, creo que tal vez podría tocar la experiencia de Perú, donde hemos venido trabajando y en ese momento continuamos haciéndolo en poner el marco, avanzar de lo que es sentar las bases legales e institucionales a la implementación de una gestión integrada con un concepto de seguridad hídrica. Pero antes de ir a ese tema, me gustaría un poquito tomar el punto que se dijo del reto que tenemos en la región de que es una urbanización sin planificación, donde también hemos tenido una experiencia bastante exitosa y ahí quisiera tal vez aludir a las experiencias en Brasil, donde no ha sido fácil, pero realmente donde hemos tomado todo el elemento de reasentamiento como un instrumento de desarrollo más que una política de salvaguarda, donde hemos tenido realmente experiencias exitosas dentro de unas cuencas que son sumamente urbanizadas, como el caso del Estado de Sao Pablo, el Estado Espíritu Santo. Todo no ha sido color de rosa, pero creo que han habido experiencias con elecciones muy positivas para otros contextos de Latinoamérica. Yendo a la experiencia de Perú, en Perú hemos venido trabajando por los últimos, diría, 15 años en ayudarlos a montar desde la política de recurso hídrico, desde una estrategia, de una política que diría es una política pública que ha trascendido administraciones. Ha pasado ya por tres administraciones y estamos realmente orgullosos de ver de que la administración que viene, que le toma asumir el gobierno, avanza con el mismo espíritu. Por supuesto, hay muchos retos todavía en ese aspecto. Los hemos ayudado también a construir o asentar las bases de lo que es la Autoridad Nacional de Agua con entes a nivel local, asentar esos espacios de diálogo a nivel de cuenca. Los hemos acompañado en ordenar seis cuencas del Pacífico y ahora con un segundo proyecto estamos avanzando en la consolidación de esos seis organismos de cuenca y expandir esa experiencia a otras áreas que son un poquito más difíciles. Estamos entrando en la parte de la sierra y a la parte de la selva también. Por supuesto, como digo, son primeros pasos. Hay mucho, como lo dijeron otros panelistas, introducir una gestión integrada con un concepto de seguridad hídrica es un proceso de 15 a 20 años, pero cuando hay compromiso y cuando hay una política de Estado que continúa, yo creo que las cosas se hacen mucho más fáciles. Ahí el reto ahorita para Perú es sacar esa Autoridad Nacional de Agua dentro del ámbito del Ministerio de Agricultura. Por el momento está dentro del Ministerio de Agricultura y como sabemos, agricultura es el sector que usa más recursos hídricos y de cierta forma no puede ser más objetiva y es un poco sesgada para el sector agrícola. Pero hay esfuerzos de que cumpla un papel rector la Autoridad de Agua. El reto también para la Autoridad de Agua es incidir en las otras políticas públicas porque yo creo que estando bajo un Ministerio de Agricultura como que no tiene el peso suficiente para incidir en otras políticas. Pero ahora, después del fenómeno del niño y todo el tema de la reconstrucción que tiene todo un espíritu más de integración de las políticas de desarrollo territorial, diría yo, muy ligadas a las políticas hídricas, la Autoridad Nacional está tomando un papel mucho más preponderante y realmente está usando todos los instrumentos que los hemos apoyado a desarrollar y herramientas como el sistema de información hídrico, los planes de cuenca muy participativos, niveles de gobernanza a nivel local, a nivel regional. Creo que eso va a empoderar a la autoridad a avanzar e incidir en los otros sectores. A pesar de todos los esfuerzos que viene realizando el Perú, no solamente en lo que es la gestión de recursos hídricos, pero también en el sector de riego, en el sector de agua y saneamiento, en el proceso de preparación de un proyecto con ellos fue el Ministerio de Economía y Finanzas que nos preguntó a pesar de todos estos esfuerzos, está Perú encaminado a tener y a lograr esa seguridad hídrica que los peruanos estamos ansiosos de alcanzar en un momento. Entonces, ahora nosotros los estamos acompañando en ese esfuerzo de traducir metodologías ya establecidas a nivel internacional, de llevar a desarrollar una metodología que es propia para la realidad peruana y luego tratar de incidir el elemento de seguridad hídrica en las otras políticas públicas. Yo creo que eso sería, es un tema, como lo dije anteriormente, la problemática rebalsa más allá de la política hídrica y es importante que el Perú considere la seguridad hídrica como una política pública también. Pero sí, ha sido un camino o es un camino que uno tiene que, cuando se compromete, pensar que no es una cosa que termina cuando el proyecto termina, es tener una visión a mediano y a largo plazo y estar comprometidos en apoyarlos, no solamente de la parte de la inversión, sino también del conocimiento, de ayudarlos en tener ese tipo de encuentros, de diálogo a nivel de diferentes sectores para poder lograr una política o una estrategia que es consensuada. Eso es súper importante y, bueno, todavía queda un camino por recorrer. Gracias, Rita. Bueno, es la una y diecisiete minutos. Deberíamos terminar de media. Como hemos empezado un poquito más tarde, yo creo que nos vamos a tomar unos cinco minutos, un poquito más ya, les tomamos el tiempo del almuerzo ahí y recuperamos el tiempo que nos podamos retrasar acá. De todas formas, Carlos Mario, voy a pedir un poquito de concreción y velocidad en la respuesta para que podamos dar espacio también a preguntas del público. Mira, con tu dualidad que antes mencionaba al latinoamericano en España, quisiera que en tu opinión me comentaras un poco sobre las posibilidades que tú ves de colaboración, de aprendizaje entre América Latina, los países de América Latina y España, el modelo de planificación hidrológica, las confederaciones hidrográficas de España pueda aportar a América Latina o también las agencias nacionales de agua de Brasil o de Perú. ¿Qué podemos aprender también en España de lo que se ha aplicado en América Latina en temas de regulación, temas de gestión? Por favor. Bien. Sí. Concreción. Concreción. Las posibilidades son inmensas. Son inmensas porque, bueno, España... España es un país que ha logrado, uno de los pocos países en el mundo que en unas condiciones de aridez y de escasez de recursos, ha conseguido no solamente unos niveles muy importantes de desarrollo, sino de desarrollo en sectores que son intensivos en el uso del agua. La agricultura mediterránea española juega un papel muy importante en la economía europea. España ha sido capaz de movilizar todas esas oportunidades porque tenía prácticamente todo para hacerlo, una buena localización, mano de obra suficiente, una oferta de sol, precisamente porque no llovía tanto, pero solo faltaba el agua. La clave de ese desarrollo fue el conseguir movilizar esos recursos de una manera coordinada y funcional. La cuenca del Ebro es un buen ejemplo, la primera cuenca que se fundó, que cumplirá 100 años, de capacidad de convertir una zona, que podríamos calificar como una zona árida del mundo, en un eje importante en sectores clave de la economía española y de la economía europea. De eso tenemos todo que aprender. también del desarrollo tecnológico que acompaña a todos esos retos. Pero el aprendizaje es mutuo y tiene que ser mutuo. Es decir, la transferencia de conocimientos tiene que venir del diálogo. Los problemas en América Latina son distintos y yo creo que estamos en una fase en la que los problemas del agua se deben plantear y la idea de vincularlo al desarrollo y a la seguridad hídrica de una manera positiva, de una manera terriblemente positiva, porque eso es un elemento esencial para vincular a la gente y a la población y para construir las alianzas. Tenemos que, lo decía esta mañana el ministro de Brasil, no podemos criminalizar a los agricultores, no podemos plantear la política de hídrica como una obligación. Está muy bien conseguir el buen estado ecológico de las masas de agua, pero nos falta un elemento esencial, que es que eso redunda en el bienestar de las personas. Y lo mismo con los temas de desarrollo urbano. No se trata, yo comparto completamente tu análisis, pero creo que hay que reconocer unas dinámicas sociales que hay en las ciudades de América Latina que son muy importantes y sobre las que se debe construir. Cuando una persona se traslada a una ciudad española a vivir, se compra una casa, se instala y vive en ella. Cuando una persona se traslada a una ciudad latinoamericana a la periferia, construye toda su vida, desde la chabola inicial a la autoconstrucción de su casa. Y en todo eso se generaron unos procesos, hay unas dinámicas de capilaridad social, de microempresa, de emprendimientos en los conos, por ejemplo en Lima, en los barrios periféricos de Bogotá, que son sobre los que se tienen que construir estas cosas para que la gente se empodere sobre los temas del agua y demás. Para terminar simplemente con el discurso del desarrollo, en América Latina el vincular el desarrollo del agua es trabajar la idea de que el agua sirve para crear oportunidades de progreso para la gente, para aprovecharlas y para conseguir que esas oportunidades se puedan mantener a lo largo en el tiempo. Entonces, yo creo que tenemos que aprender de los dos. España nos da muchos instrumentos muy interesantes, pero quizás en la definición de los fines y de cómo poner eso al servicio de los objetivos y cómo aprovechar las dinámicas sociales de América Latina para construir un mejor gobierno del agua, esos elementos vienen de allí. Y como digo, aquí tenemos mucho que aprender de instrumentos novedosos como los pagos por servicios ambientales y otros. Hay una simbiosis que yo creo que deberíamos aprovechar y que un foro como este pues sirve para... Perfecto. Bueno, gracias Carlos, Mario. Quisiera seguir con Panamá, Gladys. Sabes que España ahora está en este proceso de buscar los consensos, el pacto por el agua. Me gustaría que nos contaras un poco cuál ha sido el camino, cuáles han sido los disparadores que han llevado a Panamá a llegar a este consenso, a la creación del Consejo Nacional de Agua. ¿Cuál ha sido el camino y cómo se produjo, cuáles son los problemas que ha enfrentado y cómo lo ha hecho? Ok. Aquí como se tiene el eslogan de que hacia un pacto político. Para Panamá el iniciar en este tema del Plan Nacional de Seguridad Hídrica es que el mismo gobierno encabeza esa necesidad y urgencia del compromiso de llevarle a la población panameña el agua segura, el agua segura en cantidad y en calidad, igual que los servicios de saneamiento, igual que para garantizarle las cuencas que estén saludables, libres de contaminación. esto ha sido un problema que ha venido de muchos años atrás el que como institución nos empoderáramos de este tema e integrarlas, que eso era lo que queríamos y como dije antes sí lo logramos con este Consejo Nacional del Agua que está precedido por el gobierno de Panamá, está con la presidencia el Ministerio de Ambiente con el señor Emilio Sempri y todos los ministros de Estado la componen y esto es esto es un pacto que hizo el gobierno de Panamá con todas estas instituciones relacionadas con el agua. Sí hemos tenido problemas, retos importantes, tenemos cuencas que están contaminadas que se encuentran en la capital, en la ciudad porque muchos de las empresas industriales vierten sus aguas residuales sin ningún control a las fuentes de agua entonces ese es un problema que tenemos que o estamos ya viendo o sea desde un nivel político hasta las instituciones que tienen que ver con este este asunto. De igual forma hemos iniciado trabajo con la CAF en Panamá también de levantar estudios de balances hídricos en cuencas que están bastante con estrés hídrico donde estaba intervenida por grandes proyectos hidroeléctricos que vienen en cascadas en una cuenca hidrográfica y alrededor de ellos tenemos también las juntas administradoras de agua los usos de riego agua de uso doméstico y en verdad ya esos estudios fueron terminados el año pasado y si registran bastantes puntos considerables a tomar no quiere decir que con esto vamos a dejar de hacer el trabajo y no mirar las otras cuencas si lo estamos haciendo ya estamos en la parte de la parte central de Panamá trabajando otros balances hídricos igual forma los caudales ambientales de ver o estudiar cuál es la mejor metodología de establecer un caudal ambiental porque todas las cuencas tienen sus características diferentes algunas tienen datos otras no tienen entonces hemos visto ese problema también en el camino también tenemos como acaban de mencionar hace un rato ya establecidas 14 comités de cuenca que esto nos ayuda a nosotros también descentralizar el problema a nivel nacional que tenemos de que los gobiernos locales como los municipios se empoderen de ese tema también y dar una solución rápida al agua que tenemos en nuestras cuencas también tenemos sanidad básica que la está liderizando el gobierno también cero letrinas 100% de agua potable a toda la población de Panamá también tenemos la alianza por un millón de hectáreas que queremos lograr en 20 años de los que nos queda hemos iniciado de 2014 a 2040 se tiene pronosticado poder llegar a lo que en 1990 teníamos una cobertura bocosa de un 50% y eso lo estamos viendo que también el gobierno se ha empoderado de esos temas y creo que esta es la base principal de que el mismo gobierno esté trabajando con todos los ministerios en una sola línea para llegar a la seguridad hídrica gracias Gladys y por último Ramiro me gustaría tenemos poco tiempo pero me gustaría desde tu puesto como director del observatorio de servicios urbanos y persona que ha investigado sobre la política pública la regulación la participación del sector privado el sector privado es un actor también relevante en la gestión de los recursos hídricos me gustaría que nos dijeras un poco como ves tú la participación del sector privado que beneficios trae a la política pública la gestión de los recursos hídricos y como crees tú que se debe trabajar con el sector privado mira hay una evidencia que por no por mucho haberse dicho no está quizá poco subrayada la cantidad de agua es fija y los demandantes son creciendo y no hay otro remedio cada vez somos más millones de personas y además esas personas intentamos entre todos que tengan más nivel de vida como decía Mario eso quiere decir lo que yo llamo la contrahuella hídrica cada vez necesitas más agua para todas las actividades económicas eso nos obliga solamente a una salida ser mucho más eficientes en el uso del agua pero no un poco más eficientes mucho más eficientes y eso nos lleva al objetivo que más me gusta de los 17 que todos me gustan mucho de los 17 ODS que es el 17 el 17 que lo que dice es que para conseguir ese mundo a mí me parece que los objetivos los ODS son por primera vez de forma sintética un horizonte ético de la humanidad realmente es difícil de superar no sé si hay algún matiz en alguna meta que se podría mejorar pero está ahí todo está ahí todo por primera vez de verdad los del milenio eran una aproximación y esto está realmente acabado no tendrían sentido sin el 17 y esa en el caso que nos afecta y contestando más directamente a tu pregunta pero ese contexto me parecía importante el 17 lo que nos va a decir en ese uso de un producto que cada vez va a tener más demandantes y que nos obliga a ser cada vez más exigentes en su eficiencia en las herramientas para ponerlo a disponibilidad de todo el mundo de todo el mundo totalmente de todo el mundo es que cuando decimos hablamos del agua no nos damos cuenta que decimos absolutamente a todo el mundo para todas sus actividades económicas para todas sus formas de vida para todo para su medio ambiente también que es su casa que es su contexto no es la nave espacial cada vez cada una de nuestras ciudades de nuestros centros de trabajo van a ser pequeñas naves espaciales o no tan pequeñas como diría el argentino che pequeño ¿por qué? pues de golpe llevarlo ahí al límite necesitamos a todos necesitamos dinero hay que financiar las cosas hay que financiarlas sin dinero todo es un brindis al sol ese dinero por supuesto tiene que tener la recompensa justa ni un gramo más porque el agua como hemos dicho todos no es que sea algo importante es algo sustancial para la vida no hay vida podemos estar un mes sin comer solo tres días sin beber y así todo por lo tanto la contribución privada perdón es que la contribución privada es la la de la de Mario es la de Rita es la tú no porque tú eres pública pero también como ingeniera es la contribución de todos y cada uno de nosotros y las herramientas que se hayan desarrollado de gobernanza las herramientas tecnológicas que nos van a permitir resolver problemas en las zonas de hacinamiento que nos van a exigir nuevas formas de pensarlo todo no podemos prescindir de nada evidentemente para eso nos hace falta una regulación y una gobernanza transparente y con supervisión en los el último pensamiento respecto de la evolución del Estado es la supervisión o sea herramientas de supervisión poderosas de verdad poderosas y transparentes y controlables es verdad que eso exige evolución en algunos países pues cuesta más es una cuestión de tiempo y de evolución de las instituciones que sería el contrapunto que se podría poner a eso y si eso no es controlable perdone en los países donde no se consigue que haya transparencia donde el Estado de Derecho no se consigue imponer tampoco funciona el Estado como un elemento de equidad tampoco funciona el Estado como un elemento de equidad por lo tanto en Europa ha habido un mareo de la perdiz últimamente desenfocando eso lo que quiere decir es que estamos tan bien que en lugar de pensar en las cosas sustantivas que en este caso en lo que respecta al primer mundo significaría directamente mejorar la gobernanza mejorar la eficiencia y los elementos de control y regulación pues bueno nos hemos dedicado a diletar un rato como síntoma de decadencia esa decadencia todo este asunto excesivo sobre la remunicipalización es pura decadencia es de sociedades que estén pero la decadencia no tiene por qué ser permanente yo en cuanto que europeo intentaré que no yo creo que tengo un montón de amigos que están aquí que también intentan lo mismo y repuntar en el sentido de la eficiencia y de aprender de las necesidades yo siempre les digo a mis amigos cuando tienen algún momento de diletación un momento que nos vamos a ir a Latinoamérica que es fascinante pero vas a ver ahí problemas de verdad de nuevo y te vas a reestimular intelectualmente para volver a tener muchas ganas de reinventar el mundo muchas gracias Ramiro por este último speech provocativo como siempre bueno es la una y media ya deberíamos ir a almorzar a mí me gustaría abrir espacio para alguna pregunta antes de aquí tenemos en muchos brazos levantados aquí Daniel fue el primero allá allá hay dos aquí tenemos otro comencemos por Daniel que fue el más rápido disparando bueno de Uruguay y le voy a hacer una pregunta a partir de la reflexión de Ramiro pero puede ser para cualquiera y creo que uno de los aspectos y los focos necesarios para la seguridad hídrica pero es enfocar en los problemas y es en por qué no están o cómo hacemos para que estén dos actores claves para que se desarrollen los procesos uno tiene que ver con la demanda y cómo no cerrarnos en el sector mismo la presencia por ejemplo de el Ministerio de Desarrollo Social sería en mi país pero cómo articular el sector del agua con los problemas y en mi caso los identifico en el Ministerio de Desarrollo Social que está para eso que es bastante reciente se creó hace unos 10 años pero tiene ese objetivo esa necesidad de vinculación que la tenemos todos y que hay que trabajarla y el otro con el otro aspecto de necesitar convencer también a quien tiene capacidad de financiamiento que más allá de los bancos son los Ministerios de Economía entonces creo que convencer la vinculación de la seguridad hídrica con la producción con el desarrollo y con los problemas sociales son los dos aspectos que muchas veces olvidamos estamos en el medio nos quedamos encerrados y bueno para poder trabajar y convencer necesitamos abrir esas dos puntas lo dejo genérico si alguien agarra la aposta tema fundamental para el que se necesita efectivamente fortalecer esa comunicación esa búsqueda de consenso no sé si alguien del panel quiere hacer algún comentario sobre este tema creo que todos estamos de acuerdo no sé Rita no 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 si yo creo que eso es clave y el trabajo que venimos haciendo en Perú y lo vamos también a escalar a otros países Uruguay no es uno de los países que estábamos contemplando pero si hay esa necesidad primero es la definición de que se entiende por seguridad hídrica donde ha habido ya el pedido fue explícito del Ministerio de Finanzas en el caso de Perú ellos son los que ponen el recurso y quieren saber estamos apuntando la seguridad hídrica pero el otro elemento el otro ministerio que también yo creo que deberíamos de involucrar ya es el desarrollo social el equivalente de desarrollo social pero tiene que haber un consenso que todos estemos hablando de lo mismo eso es lo que nos dijeron cada ministerio tenía su propia definición y una vez que tengamos ese consenso yo creo a nivel de país las cosas serían muchísimo más fáciles pero yo creo que esa reflexión la voy a llevar también a mi propio equipo había una pregunta por allá primero porque primero que nada agradecer al panel por sus aportaciones bueno mi nombre es Hugo Jaime Herrera soy investigador en economía del agua del Instituto Politécnico Nacional de México y bueno mi pregunta al panel es ¿qué percepción tienen de las herramientas fiscales en específico de los subsidios para el desarrollo de la seguridad hídrica en América Latina? ¿ayudan? ¿en qué proporción? Carlos Mario quizás Sí Sí yo creo los subsidios son un instrumento que hace viables las cosas básicamente se debe interpretar de esa manera es decir no hay muchas culturas demasiado arraigadas en el tema del agua que se deben modificar porque nos enfrentamos más retos distintos es decir el tema que mencionabas tú antes es un tema fundamental las tradiciones de formulación de políticas públicas nos han llevado a que los problemas se compartimentalicen y no solamente en sectores del gobierno sino que también hay comunidades de técnicos para cada uno de ellos evaluamos cada cosa con unos criterios distintos y no nos entendemos o sea el que planifica el agua no tiene en cuenta la variable energética introducir el cambio climático en la planificación hidrológica lo sabemos muy bien en España es terriblemente difícil y es todavía un desafío pendiente la planificación urbana no tiene en cuenta el tema del agua y la energía y todo lo demás cuando uno no percibe la dimensión del problema también todo eso se traslada a una expectativa sobre el Estado el Estado tiene que financiar todo ¿por qué? porque si yo percibo las obras hidráulicas como una obligación de corregir un problema yo no percibo como usuario que yo tenga alguna responsabilidad o algún beneficio porque deberíamos empezar por ahí de la mejora de algo entonces todo eso traslada la carga al Estado de conseguir que las cosas pasen porque no hemos vinculado los objetivos del agua con los del desarrollo y si no los vinculamos con el desarrollo no los vinculamos con las personas y si no los vinculamos con las personas no podemos reclamarles una corresponsabilidad una participación en un beneficio que puede ser compartido entonces al final todo se termina convirtiendo en instrumentos financieros de subsidios porque no percibimos la conexión entre las cosas quizá conectando las dos preguntas de una manera un poco déjame que le diga una cosa interesante brevemente hay más que el subsidio como tal como directo como concepto subsidio hay el modelo hay modelos de tarifa que son interesantes a mí me parece siempre me ha parecido formidable perfectible pero formidable el modelo colombiano el modelo sobre todo en el acueducto de Bogotá que es una super aglomeración el concepto de que va al final hay que pagar todo porque hay una cosa en la que todos estamos de acuerdo es que hay que financiar eso y si no se financia no es sostenible y por lo tanto al final lo que traiciona es el derecho al agua cuando no financia suficientemente no habrá derecho al agua eso hay que acordarse entonces claro el que no tiene no va a pagar ni debe pero un sistema de tarifas adecuado hace que eso ocurra si estudias el sistema colombiano es vamos yo creo que es de los que como concepto luego está la práctica pero como concepto quizá es de lo mejor que hay vamos a dar paso una última pregunta hola hay un palo si yo soy la tercera quien está hablando ah bueno dos preguntas y ahí cerramos usted y usted y ahí cerramos ya porque estamos fuera de tiempo si buen día disculpen por la voz yo soy Ezefani Blas soy abogada de la empresa de agua potable de Lima Perú y mi consulta es la siguiente a nivel de Latinoamérica quisiera saber como es la regulación y los resultados en aquellas zonas donde no son abastecidas con el servicio de agua potable en condiciones normales nosotros tenemos esas áreas le llamamos rurales de que no tienen esa agua potable pero a través de las juntas administradoras organizadas se proveen agua a través de las aguas subterráneas crean sus sus pozos con la ayuda del ministerio de salud es bien cierto tenemos cuatro comarcas indígenas de las que esa es la que le hablo de que no le llega un agua potable a 100% pero si tenemos esa esa ayuda también directa a través del ministerio de salud muchas gracias damos la última pregunta por favor tengo un centro de investigación ahí en Zaragoza donde se lebro entonces quería hacerle una pregunta a Rita Cesti del Banco Mundial claro nosotros aquí en España tenemos una cosa yo creo que bastante buena que tenemos son las las autoridades de cuenca las confederaciones donde están todos los usuarios dentro tomando decisiones cuando hay poca agua todo el mundo se pone de acuerdo y se extrae menos entonces la pregunta es la política del Banco en 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 Latinoamérica es potenciar las autoridades de cuenca porque lo que he visto por ejemplo cuando hablo Brasil es que allí parece que se organiza por provincias o estados no es importante el coger las unidades de cuenca como forma de gestionar que es decir va en alguna dirección el Banco en ese sentido gracias lo que se recomienda no es tener esa gestión a nivel de la cuenca pero también depende si si eso va a tener un un trascende va a poder trascender aparte la planificación en otras palabras la planificación se puede hacer a nivel de cuenca pero si no hay una instancia administrativa que lo pueda llevar a la práctica sería de poco caso en el caso de Perú concreto si se está haciendo la planificación y la administración a nivel de cuenca pero esos son consejos de cuenca son no tienen por el momento nada que los vincule a las inversiones que sean a ese nivel de territorio porque son los gobiernos regionales los que hacen las inversiones pero se está llegando a eso a que se pueda las instancias que hacen la planificación que también tengan un decir cuando venga la implementación y la inversión en el caso de Brasil hay ahorita toda una revisión del marco institucional y si tienen una perspectiva de cuenca pero también y tal vez lo comentaron en la mañana que también hay situaciones donde hay más de un estado que de que la cuenca trabaja más de un estado donde hay ciertos instrumentos que habría que poner en sitio para que puedan tomarse decisiones a ese nivel ese es el espíritu en principio eso es lo que quisiéramos que la planificación y la administración se haga a nivel de cuenca pero cada caso y cada país tiene su propia realidad y hay que respetarlo Bueno, muchas gracias Rita les hemos robado 13 minutos del almuerzo robo disculpen por esto pero creo que el debate y el tiempo para las preguntas lo merecía gracias Carlos Mario Rita Ramiro Gladys cerramos acá y damos paso al almuerzo